El Ayuntamiento de Almería ha puesto en marcha una nueva convocatoria del programa Crea Impulsa, una iniciativa abierta a todo el mundo que ofrece un total de 10 locales para emprendedores en una zona en expansión como es la Vega de Acá. De momento el programa cuenta con 143 interesados, número que triplica el de la primera convocatoria. El plazo de presentación de proyectos quedará abierto lo que resta de 2012 y a lo largo de todo 2013. Nuevamente los beneficiarios podrán ser personas físicas, también jurídicas, residentes o no en nuestro término municipal. Lo que queremos es reactivar la economía, desarrollar económicamente nuestro término municipal y de ahí que no pongamos como requisito que sean tan solo residentes en Almería. También estamos abiertos a cualquier inversión que pueda venir de fuera porque en definitiva va a redundar en beneficio de toda la ciudad. Para todo aquel que quiera optar a la adjudicación de alguno de estos locales deberá acudir a las oficinas del Crea donde les facilitarán las bases y toda la información. Una adjudicación que estará basada en el empleo, la viabilidad económica y financiera y el carácter innovador y social del proyecto. No se quedan en una bolsa para la segunda. Gracias. Gracias.